La hermosa tierra de Narmántica La hermosa tierra de Narmántica Los caballeros de la muerte decidieron actuar una vez más Pero esta vez se volverían arrogantes Y empezaron a combatir entre ellos Provocando una guerra civil que dejaría incontables pérdidas Tres años de batalla, la hermandad se vivió Ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho Mella en ellos Ahora, dos mil años después de su creación La hermandad está casi extinguida Apenas es un recuerdo en los libros de historia Y los pocos que quedan Prefieren vivir inactivos Ante los ojos de aquellos que puedan juzgarles Por lo que hicieron La hermosa tierra de Narmántica La hermosa tierra de Narmántica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí la tienes. Te la guardé tal y como indicaste. Por si regresabas. ¿Estás seguro? ¿Por qué ahora? Siento que ha llegado el momento. ¿Acaso los dioses no te han avisado de esto, viejo amigo? Los dioses están muy ocupados en sus asuntos. Creo que hace tiempo que nos dejaron a nuestra suerte. Por eso mismo lo tengo que hacer. Pero tan terrible es... Créeme, si no lo consigo lo sabrás. ¿Hay algo más que pueda hacer? El pueblo... La gente del pueblo no echará de menos este rostro. Cuídate. Corren tiempos difíciles. Aguarda, tengo algo para ti. Esto será tu luz en las tinieblas. Consérvalo bien. Que los dioses te guían. Airelet infaneone. Aguarda, tengo algo para ti. Aguarda, tengo algo para ti. Aguarda, tengo una lisbota. ¡Ahí! ¿Otra vez tú? ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes de seguirme? No, no te acerques. Pues, hasta una rata se escondería mejor. Me llamo Irialda. ¿Te he preguntado tu nombre? Estás lejos del pueblo de Don Laendor. Deben estar buscándote. Termínate ese trozo y lárgate. ¿Entendido, pequeña rata? Un caballero no dejaría nunca marchar a una dama sola en el bosque. Yo, yo no soy un caballero. Y tú, y tú eres solo una pequeña rata molesta. Este bosque no es lugar para ti. Puede que a la gente del pueblo la engañes. Pero a mí no. Yo sé quién eres. Bien. ¿Y entonces, quién dices que soy? Eres Sirvanes Olsen. Caballero de la luz. Protector de Narmántica. Chiquilla, ¿crees que si fuera un caballero estaría comiendo esta escuálida alibaña y viviendo en el peor de los bosques de toda Narmántica? Mira, chiquilla. Será mejor que te largues de aquí antes de que este noble caballero cambie de opinión y pueda hacerte daño. Jamás harías daño a una dama. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! 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 ¿Qué pasa? Ayúdeme, por favor Tome un poco de agua y descanse Se le pasará la toma ¡Ahora! ¡Está diciendo bastardo! El buen samaritano Has caído en el viejo truco ¡Sóltadme, malditos! Tranquilo Me temo que nos hemos confundido ¿Verdad, muchachos? ¡Pero jefe! Venga, soltad a nuestro amigo Todo ha sido un malentendido ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mis amigos y yo Nos encargamos de la seguridad de este camino No queremos que gente indeseable Puede hacerle daño de algún modo a los viajeros Pues tener un poquito más de cuidado la próxima vez ¡Eh, eh, 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 eh! Nosotros no trabajamos gratis Por tu protección Nos tendrás que pagar algo, ¿no? No tengo nada que ofreceros Me parece que no lo has cogido Si quieres que no te hagan daño Tendrás que pagar por las buenas O por las malas Os he dicho que no tengo nada Os ruego que me dejéis seguir mi camino ¿Te has creído que somos estúpidos? Será por las malas Veamos qué tiene este montón de estilco ¡Quieto ahí! Chicos, mirad lo que hay aquí Pero tú, ¿quién diablos eres? Da igual Pronto se da un maldito cadáver Trae el palo ¡Ten! ¡Ah! ¡Ah! Allí, fue allí Ven aquí, pequeña ¿Quién? Mira, hemos encontrado una rata ¡Soltadme, malditos estúpidos! ¿No sabéis con quién os la estáis jugando? Mira Hoy parece ser nuestro día de suerte Esto mejora por momentos Vamos a tener que enseñarla a Modales Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y mucho Quieta, quieta ¡Mirad! 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 Buenas tardes, sacerdote. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a un hombre que pasó por aquí hace pocos días. Necesito saber por qué. ¿Hombres? ¿Mujeres? Pasan muchos del pueblo por esta... No me hagas perder el tiempo. ¿Sabes a quién me refiero? ¡Dímelo! Este más ha sido tarde. Ha iniciado su viaje. ¡Has fracasado! ¿Tarde? ¿Fracasado? Esto solo acaba de comenzar. ¡Dímelo! 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 Ya estás despierto. ¿Estás mejor? ¿Cuánto tiempo ha... Has estado inconsciente un día y medio. ¡Maldita sea! No te preocupes. Yo he estado cuidando de ti. ¿Cómo... ¿Cómo lo hago? Hierbas curativas. Cuando se está tanto tiempo viviendo en el bosque... Se aprenden algunos trucos. Lo sabía. Sabía que eras tú. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo puedes seguir negándolo? La he visto. ¡Sé quién eres! La robé de acuerdo. No es mía. Sobre todo no soy quien crees que soy. Ten cuidado. No puedes... Aún estás débil. No. No necesito tu ayuda. ¡Lárgate! Déjame en paz. No. He visto cómo luchabas. Solo un caballero lucharía así. He crecido con vuestras historias. Lo sé todo sobre vosotros. Siempre he querido ser alguien como tú. No tengo a nadie más. Por favor. Déjame ir contigo. Mira. Te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí. Pero te juro que... Me protegiste. Iba a morir y me salvaste la vida. Dime. ¿Quién hace eso en los tiempos que vivimos? Mira, esto no es un juego. Di mi vida por ello. Y el destino solo me ha devuelto. Más que dolor y sufrimiento. Solo quiero apartarme. Olvidar todo esto y por más que lo intento... No puedo. Prefiero que me vean como un loco en el bosque un caballero caído. No es lo que querías oír. Pero es la verdad. No son trepidantes aventuras luchando contra dragones y criaturas. Esto no es el destino que tú quieres, jovencita. Créeme. A partir de ahora cada uno seguirá su camino y no se hable más. Es hermoso, ¿verdad? ¿Por qué me has traído este lugar? Es el Valle de las Lágrimas Heladas. Pensé que era un buen lugar. Aquí no nos seguiría nadie. Explícate. La gente del pueblo no bien nace aquí. Por temor a las historias que hablan de fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Dicen que... Hace unos años murió una joven doncella aquí, en este valle. Cerca del río. Y congela a los hombres que intentan bañarse en él. ¿Y no tienes miedo? Yo no soy un hombre. Anda, voy a recoger algo de leña. Necesitamos luz y calor. La noche se acerca. Cuidado. Cuidado. ¿Podría? Tranquilo. No va a hacerme daño. Cuidado. ¿Qué es? Es una lada de la noche. Dicen que son las protectoras del bosque. Ellas cuidan las pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, cuéntame cómo has llegado a esta situación. Dejé el pueblo de Don Laendor en busca de los caballeros. Y después de tantos años viviendo por aquí, sé desenvolverme en estos parajes. ¿Y como una pequeña como tú sabe hablar también? ¿Y mostrar este respeto? No recuerdo bien. Mis padres me educaron. Pero lo que mejor recuerdo son las historias de caballeros que escuchaba en el templo mientras esperaba a mi madre en el pueblo. Mi padre solía ir y venir. Pero cada vez que venía, pasaba todo su tiempo conmigo. ¿Y dónde están tus padres? Un hombre malo los apartó de mí. ¿Un hombre malo? Debió ocurrir cuando era muy pequeña. Apenas recuerdo huir de mi casa. Mi madre tenía miedo. Un destello. Y de pronto estaba en otro lugar. A salvo. No he vuelto a verles desde entonces. ¿Sabes leer o escribir? No. ¿Sabes luchar? No mucho, pero tengo buena puntería. ¿Sabes defenderte? ¿Cuántos años tienes? ¿15? ¿16? Tengo 17. Uf, perdona. 17. No tienes suficientes inviernos. Tu intención es buena, pero mejor... Déjalo estar. Mañana te acompañaré al pueblo de Don Laendor. No. Pero puedo aprender. Será mejor que duermas. Vigilaré la lumbre. Pero... Mañana hablaremos. Mañana hablaremos. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No temas, caballero. Debí suponer que eras tú. Ha pasado mucho tiempo. Todavía tenía esperanzas. Nunca he regresado a este... que no vengo a ver. Las cosas han cambiado. Aún tienes algo que hacer. Lo sé. Lo veo en tu interior. Pondré fin a todo esto. Tienes que ayudarla. Aún tiene que descubrir quién es. Ya cumplí mi juramento. Es una cría. Todo esto le viene demasiado grande. Ella es fuerte. Su corazón rebosa de luz. El destino... Solo intenté ayudar. Hice todo lo que pude. Y tú no estarías así. Lo siento. Lo sé. Pero hiciste lo correcto. Tienes que ayudarla. Te necesita ahora más que nunca. Está bien. Vendrá conmigo. Que la luz guíe tu camino. Sir Van Esholsen. Y tú no eres espalda. ¡Suéltame! 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 ¡Loormajati! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No, mais me jepimas! Has renacido para servirme. Te amo. Vas a poder vengarte de lo que te hicieron en vida. Encuentra al caballero y a la muchacha. ¡Mata a Vanes! ¿Por aquí no se va al pueblo? No vamos al pueblo. ¿Pero entonces? ¿Eso quiere decir...? Tengo algo que te pertenece. Si quieres ser mi escudera, tendrás que aprender a luchar. ¿Con un palo? Veamos a ver esa destreza, pequeña rata. ¡Oh, menudo alistramiento, muchacha! Nunca te confíes, ni bajes la guardia. Debes entender la espada como una extensión de tu brazo. ¡Si, nos v goto! Bien, otra vez. Bien, otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡No permitiré que le hagas daño! ¡Criatura asquerosa! ¡Es uno de los ladrones! ¿Pero cómo? Ha sido convertido en un Rackwool. Ni vivo ni muerto, pero con la fuerza de un demonio. Y tan solo es un emisario de lo que se nos aproxima. ¿Por quién? Lord Corben. Lord Corben. ¿Pero quién es? ¿Recuerdas lo que te dije de los caballeros negros? Pues este es el peor de todos. Rápido, recógenlo indispensable. Tenemos que irnos. Deberíamos seguir en aquella dirección. ¿Por qué no vamos al pueblo más cercano? ¿Nos podrían ayudar? ¿Qué parte de la gente ya no confía en los caballeros? ¿No has entendido? Pero... Lo... Debes de comprender que estamos solos. Nadie nos puede ayudar. La gente de hoy en día solo piensa en sí misma y no podemos confiar en nadie. Pero iba a decir que yo sí confío en ti. Si tan poderoso es Corben, ¿por qué no viene él personalmente a matarte? Corben es listo. Y no arriesgará su cuello sin antes saber cuán fuerte me encuentro. ¿Por qué te persigue? Corben y yo... Éramos compañeros de batalla en la orden. Era el mejor amigo que tenía. Hasta que nos traicionó, se volvió un caballero negro sin que lo supiéramos. Muchos crímenes cometió hasta que nos dimos cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Consiguió corromper a muchos de los nuestros y fundó una nueva orden. ¿Y entonces? Así fue como nació la orden de los caballeros negros, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que comenzó una guerra civil que se llevó por delante a gran parte de la población de Normántica. Por ello tuvimos que ocultarnos los pocos que quedábamos. ¿No has intentado buscar a nadie más? Quizá entre varios consigáis derrotarle. No es tan fácil. La gente culpa a ambas órdenes de lo sucedido. Y porque Corben y yo somos los últimos de cada orden. Pero me dijiste que con este viaje podrías empezar de nuevo. ¿A qué te referías? No es tan fácil. Yo no poseo todo el conocimiento de la orden. Y para poder comenzar de nuevo necesito ese objeto. Digamos que se trata de un libro. Que contiene la información y los secretos de las dos órdenes para poder comenzar de nuevo. Y basta de preguntas, que el tiempo apremia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ocurre algo? No sé. Me encuentro un poco mareada. Toma, bebe un poco de agua. No, creo que necesito ir a... De acuerdo. ¡Pero no te alejes! ¡Hemos de tener cuidado! Tu dolor de cabeza no es casualidad. Este bosque es peligroso. Ya debemos de estar en los dominios de Erindor. Hace tiempo, los caballeros encomendaron al brujo Erindor. Su mayor secreto, a cambio de un trato peligroso. ¿Ese secreto es el objeto que buscamos? Sí, la orden se sumió en la guerra. Y el brujo queda atrapado por la eternidad en su custodio por el secreto. Bajo la forma de una serpiente se alimenta de las pobres almas que sucumen a su poder. Los lugareños cuentan que aparece bajo la forma de una serpiente. Leyendas. Muchacha, estás tardando mucho. Ya he terminado. Vamos. ¿Has prestado atención a lo que te he explicado? Sí, sí. Tendríamos que ir hacia el noroeste. No deberíamos tardar en encontrar lo que hemos venido a buscar. ¿Al norte? Nunca había estado tan alejada del poblado. Allí es donde está la fortaleza de Erindor. Dentro está el objeto. Vanes, ¿por qué no paramos un rato? Estoy cansada. La verdad es que llevamos todo el día caminando, pero Corben... Corben también tiene que entrar en el bosque. E irá más despacio. De acuerdo. Paramos unos minutos. ¿Por qué estás haciendo? Vamos, Vanes. Relájate. No has parado desde que emprendimos el viaje. Creo que el dolor de cabeza te está afectando demasiado. Déjame que haga realidad tus deseos, caballero. ¿Pero qué haces? Vamos, caballero. ¿Por qué si no ibas a ayudar a esta joven? Has estado demasiado tiempo solo. ¡Calla, maldita sea! Pobre caballero. ¿Acaso he roto alguno de tus votos? Cualquiera desearía tenerme. ¡Vamos, Vanes! ¡Poséeme! Erindor, ¿qué te ha pasado? ¡Dímelo! ¡Cierra tu sucia boca, brujo! Irialdá, escúchame, lucha. ¡Lucha! Buen intento. Pero ella no está aquí. Sucumbió. ¿Qué piensas hacer, Vanest? ¿No querrás dañar el cuerpo de la joven, no? No. Voy a sacarte de él. Eres un necio si crees que puedes hacerte con el objeto. ¡No! ¡Aquí veré de él! ¡Sóvinú let! ¡Equí veré de él! No vas a impedir que salga de este maldito lugar. ¡Sóvinú let! ¡Equí veré de él! ¡Dame tu alma, caballero! ¡Equí veré de él! ¡Anda! Irialdá, Irialdá, dime algo, por favor. ¿Estás bien? ¡Irialdá! ¿Cómo? Es la primera vez que me llamas por mi nombre. ¡Equí veré de él! ¡Equí veré de él! No, 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 no. El caballero oscuro vuelve después de tantos años. Erindor, tu bosque ha perdido cualidades. Esperaba algo más... tenebroso. Hasta un niño podría escaparse de tus dominios. ¿Esto es todo cuanto sabes hacer? A ver, tus trucos no van a poder conmigo. No te preocupes por mi aspecto. Ya sabes, la maldición. ¿Por qué has venido aquí ahora? Es mi bosque. Casi debería estar agradecido por lo que me hicisteis. Dejándome encerrado aquí, he obtenido un poder inimaginable para algunos. No seas vanidoso, viejo brujo. No he venido a por ti. Busco al caballero y a la muchacha. Aunque supongo que eso ya lo sabrás. Y déjame adivinar. Te han dado una lección. ¿Verdad? ¿Cómo te atreves? Déjate de juegos, brujo. Sigue tu destino maldito y déjame el camino libre. Bien sabes de lo que soy capaz de hacer ahora. ¿Me amenazas en mi propio bosque, Lord Corven? ¿No eres el primer brujo prebotente que mato con mi espada? Muéstrame qué es lo que más temes, caballero. Todos tenemos un punto débil, Corven. Un poder se alimenta de tu dolor hacia él. ¿Por qué lo hiciste? No, no, espera, no. Dolor. Dolor es el engaño. Es la traición de los tuyos. ¿Quieres saber lo que es el dolor? Yo te enseñaré realmente lo que es el dolor. ¡No! 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 ¡Gracias! Por aquí se ve algo Allí está La fortaleza de Erindos Y Rialda A partir de ahora la cosa se va a complicar No tengo ni idea de lo que encontraremos Allí adentro Y seguramente lo que buscas te protegido de alguna forma Quiero que te quedes detrás de mí En todo momento ¿De acuerdo? La fortaleza de Erindos Quieta Observa Se parecen mucho a los símbolos que me enseñaba mi padre ¿Qué son? Son protecciones mágicas Sella en la entrada Un paso más y hubiera sido a fórmina al instante El objeto debe de estar dentro Pero no le veo por ninguna parte La barrera impide ver al interior Puedo retirar algunas de las protecciones Para poder pasar sin peligro Pero voy a llevar algún tiempo Vigila mientras tanto Vale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Sir Van Esjolsen, caballero de la luz. ¡Una vergüenza! Lord Corbeth, caballero de la oscuridad. Un traidor. Aquí, el único traidor, eres tú. No, tú tienes la culpa. Tú le fallaste a la orden. No tienes ni idea de lo que es la lealtad ni... ¿Lo notas? Es tu miedo. Has pasado demasiado tiempo huyendo. Ya es hora de que te enfrentes a tu destino de una vez por todas. No lo hagas, Corbeth. ¿De verdad serías capaz? Ya no creo que sí. No. ¡Vamos! 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 ¡Fenes sangre! ¡Vanis! 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 ¡No! ¡Juro servir y proteger! ¡Con mi espada y con mi poder a todos los pueblos libres de la Atlántica! ¡De todo mal que le aceche! ¡Ahora y siempre! Vamos, repite conmigo Sirvanes El juramento No sigas Un juramento Para proteger a las almas débiles de este mundo Cuando nosotros tenemos el poder De ser sus dueños y señores Me repugna ver como los proteges con tanto afán Pero lo juraste Si Juré proteger la armántica Y eso es lo que voy a hacer Empezaré con cada hombre Mujer y niño de esta inmunda tierra Traeré la paz como gobernante de todos ¿Sabes cómo va a acabar esto? Como debe acabar hace mucho tiempo, Vanes No debiste entropeterte De acuerdo Has ganado Pero por lo menos da una muerte digna No te mereces el honor de mi espada Te mataré con mis propias manos ¡No! Vanes Tranquila No puede escapar Hagamos lo que hemos venido a hacer Pero ¿cómo pude? ¿Cómo pude quitar el último sello? A veces En situaciones de peligro Nuestra mente reacciona Y nuestros pensamientos se hacen realidad Es lo que te ha ocurrido a ti Pero lo extraño es que hayas conseguido hacer algo Que a mí me ha costado años aprender Pero eso Eso quiero decir que soy ¿Qué significa? Todo su tiempo Porque está recubierto por unas cadenas No son cadenas normales Son las cadenas de la verdad Esas cadenas se forjaron con parte de las armaduras de caballeros de ambas órdenes Después de la guerra Tan solo un caballero que pertenezca a ambas órdenes puede retirar las cadenas Pero... Eso es imposible, ¿no? Por lo que me contaste O perteneces a una orden O perteneces a la otra No puedes ser de la luz y de la oscuridad a la vez Te equivocas, Herialda ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? No he sido sincero del todo contigo Yo... También soy un caballero de la oscuridad No, por favor, no te asustes No es lo que piensas Me has mentido ¿Por qué? Si quieres salir de dudas, coge mi mano Iré a la confía en mí, por favor Apenas eras una niña cuando sucedió Ella... Ella es... Sí Es tu madre No sé qué hacer, estoy desesperada ¿Sabes a lo que me pongo viniendo aquí? Por favor, inténtase breve Desde que ocurrió todo esto No escucha Lo he intentado todo esta Esta guerra va a acabar con él La orden se está disolviendo Yo no puedo... ¡Madre, madre! Mira lo que tengo para ti Tienes que hacer algo Es tu hermana ¿Cómo puedes? No Puede que tengamos al mismo padre Pero ahora no puedo hacer nada con ella Entiéndelo ¿Cómo que somos hermanos? ¿Entonces tú eres? Tengo poco tiempo Todo se ha perdido Han ganado No, no Ya te dije que no Por favor, hazlo por mí Lo sabe Me he ido de casa y ahora viene a por nosotras ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Y mi padre? ¿Quién es mi padre, Vanes? Corben Corben es tu padre Corred ¡Corred! Esperad Con esto no podrá alcanzarla Rápido yo le entreteneré ¡Corred! ¡Qué conmovedor! Toda la familia reunida ¿Qué está ocurriendo aquí? Aléjate de ellas ¿Cómo dices? Ya no la verás más Vete y déjanos en paz Maldita mujer Corben Ya tuviste tu oportunidad ¡Tú cállate! Ella es mi hija Y no me vais a apartar de ella ¡Vais a arderlos todos en el infierno! Ha sido demasiado lejos He luchado por ti Creía en tus razones Pero esto ¡A tu familia! Me decepcionas, hijo No No has aprendido nada De lo que es el honor de tu padre Levanta Mira bien Porque esta será la última ¡Naba! ¡No! ¡Naba! ¡No! ¡No! ¡ HDD blocks! ¡Puede del amor de vivir del padre! ¡No ¡Mi madre! ¡La dama del lago! Déjame explicarte. Tuve que enviarte un lugar seguro. Se lo prometí a tu madre. Lo siento, mi alma, de verdad. Te odio. Venga. Aún queda algo por... ¿Pero qué pasa? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué te parece ahora que sabes la verdad? ¡Maldito seas! ¡No! ¡Tú no puedes ser mi padre! Desgraciadamente para ti lo es. ¿Atacarías a tu propio padre? Mala idea, pequeña. Es hora de que te enseñe la lección. ¿Y tú eres mi hija? ¿Esto es todo cuanto sabes hacer? ¡Vanis! ¡Vanis! Iriel, coge el objeto. Ese es el fin de todo esto. Serás la primera de la nueva orden. ¡Vaya! Aún le queda puertas al bastardo. ¡Vais a morir los dos! Repite conmigo. Juro servir y proteger... Juro servir y proteger... Con mi espada y con mi poder... Con mi espada y con mi poder... A los pueblos libres de Normántica... A los pueblos libres de Normántica... De cualquier mal... De cualquier mal... Que aceche ahora y siempre... Que aceche ahora y siempre. A los pueblos libres de Normántica... No, espera. Únete a mí. No volverás a hacer ningún mal... Ni hacer sufrir a nadie más. Ya te has manchado de sangre. Aquí termina tu existencia... Y con ella la oscuridad que creaste. Y la sangre... Nunca olvidada. No volverás a hacer... Yo No volverás a hacer con el amor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Acaso me hubieras creído? Te voy a echar mucho de menos. Siempre estaremos contigo. No temas, Irianda. Sé fuerte. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahora, aprende de lo que te enseñé y sobre todo, sigue tu corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Fuisteis ayer al pueblo? Os estuve buscando toda la mañana. Sí, ayer estuve con madre. Estuvimos comprando en el mercado. Pues nos vi. Además es que no... ¿Qué ocurre? Corre, es hora. Hermana, socorre, suelta a ver, cerdo. No es malo, no mismo, maldito bastapo. Ven aquí, no te resistas. Entonces, primero iré a por ti y después iré a por tu hermanita. El oro, ¿dónde lo tienes? Ven, dámelo. Eh, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Salma, por favor. Estaba en mitad de algo importante. Lárgate en tu pony o si no te unirás a ellas, pequeña mocosa. Deja a esas pobres almas en paz o morirás bajo mi acero. ¿Lo has matado? No. Vivirá. Así aprenderá la lección. Ahora marchaos antes de que recobre el sentido. Espera, ¿quién eres? Irialda Olsen, caballero de la luz, protectora de Narmántica. ¿Quieres olla en paz? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.